Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no gana un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no gana un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Un instituto Prometo que no volverá a pasar Pobre diablo Pobre diablo Lloras por un pobre diablo Recuerdos que te atrapan siempre en el pasado Buscando la salida siempre en su piel Queriendole ganarte vuelves a perder Y dime si te lee cuando le escribes Si recuerda que tú existes A él no le importa verte llorar Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no gana un centavo Pobre diablo 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 Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no gana un centavo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Él no es consciente que lo supirás al cielo Que guardas en ti 100,000 te quiero Si hace falta tú empiezas de cero ¡Uuuh! Él no te va a encontrar a ti En otro cuerpo a nadie Que le haga feliz de nuevo Ángel que por él irá al infierno ¡Uuh! Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo llora por un pobre diablo Pobre diablo llora por un pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo llora por un pobre diablo Pobre diablo llora por un pobre diablo ¿Qué entiendes? Y Juaco produciendo Pobre diablo Pobre diablo llora por un pobre diablo Pobre diablo llora por un Pobre diablo llora por un Pobre diablo llora por un pobre diablo Pobre diablo llora por un pobre diablo Gracias.